Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos una vez más al siguiente capítulo de The Legend of Dragon, capítulo 9. Nido del dragón, siguiente parte, vamos a entrar aquí que lo dejamos en lo más interesante, tras salir del volcán Bilude, que lo pasamos allí en el capítulo anterior, en toda la parte del volcán, pues bueno, hoy nos toca hacer esta parte, la del nido, ¿no? Bueno, que si no voy mal no es tan extensa como el anterior, como el volcán, vale, pero no sé si, bueno, tenemos un enfrentamiento, creo que sí, creo que sí, de hecho con un conocido que ya vimos, pero en fin. A ver chicos, ¿no notáis nada? ¿Notad el qué? Este bosque está contaminado por el veneno del dragón. Vale, por eso vemos ahí en la pantalla esos... Esas cosas tan raras, ¿no? Ya veo, por eso Sandora no ha defendido el bosque. Una persona normal no puede soportar este veneno mucho tiempo, es una defensa natural. Anda. Ya está sana, tío, otra vez. Joder, qué pesada eres, qué pesada eres, por Dios. Está mareada, eso es que está bajada la regla, sana. Especial, ¿eh? Hostia, este lávid quiere ligar con Rose. No me gusta aprovecharme de la fragilidad de la mujer. No quería, ¡oh, no! Venga, sana. Estoy bien, ¿veis? Rose también está bien. Así que venga, todo el mundo está bien, vámonos. ¿Dónde coño vas ahora? Joder, con sana, tío, que hágale para los pies, por favor. Que se quede quieta de una vez. Vamos a lo donde ha ido. Oye, ¿estás bien? No te preocupes, ya no estoy mareada. Menos mal. Además, creo que me he acostumbrado a este aire, ¿sabes? Entonces, puedes seguirnos. Sí, creo que sí. Claro que sí. Pues venga. Si caigo aquí, no tendría sentido que os hubiese acompañado. Pues sí. Sin duda alguna, la guerra está en nuestras manos, porque los kaisers no pueden hacer nada. Sana, por favor, no nos dejes así. No sabemos lo que nos espera, así que venga. Perdón. Bien, vámonos. Vale, ojo al dato, lo que estáis viendo en pantalla arriba, ¿no? Es como... La cabeza de algo, ¿no? Que en esta parte nos impide pasar más arriba, pero... De hecho, vamos a intentar subir otra vez para ver si nos decía algo. Así por simple curiosidad, más que nada, vamos a ver. Pero creo que sí, nos decía algo. A ver. Mira, hay que purificar. O matar. ¿Esto qué es? A ver. Sí, una planta, ¿veis? La planta bloquea el paso. No podemos seguir si no hacemos algo. Vale. Aquí lo deja en el aire, dar, como siempre, ¿no? Si no hacemos algo. ¿El qué? ¿El qué hacemos? Start. Le metemos una patada al bicho, a la planta. Le decimos a Sana que se ponga en medio para ver si... Si se contamina. Pero en fin. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Quiénes sois? ¿Majetes? A ver. Identificaos. Mandrágora y Hombre de Lagarto. Vale. Vamos a ver. Con este tipo, con el lagarto este... Se puede hacer una especie de truco, consejo para subir más los añadidos, ¿no? Vamos a ver. Existe una posibilidad de que estos tipos se defiendan. Y en tal caso, cuando se defienden, pues no sufren daño, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a matar a este primero. O a esta. O lo que sea el bicho este. 107. 107. Joder, Darth, tío. Que pasada. Vamos a ver. Ahora... Defendemos. A ver. Sí. Vale. Fijaos. Barrera, ataque, físico. Con lo cual... Ahora todos los ataques causan cero de vida. Ya sean añadidos. No sé si con magia es bug o no. Porque las magias son... No son... Bueno, ataques físicos, evidentemente. Pero... Si le bloqueamos el... El movimiento. Vamos a ver. Podemos atacar. Ahí veis. No quitamos vida. Pero el añadido, pues se sube, ¿vale? El golpe se sube, se aumenta. Con lo cual... Ya veis. Posibilidad muy buena, ¿no? Para... Aumentar el nivel de los añadidos. Venga ahí. Dale fuerte. Vamos. Anda. Vale, a ver. Hay que esperar. A que se defienda el puto bicho este. Vamos, defiéndete, tío. Joder, no sé para qué... Coño que inmovilizo. Venga, vamos. ¡Ah! Ya, es que quizás es un poco lento este proceso. Es bastante lento. Joder, porque hasta que se quiera defender el bicho... Nos quita vida y encima no se enciende. Nada, pues lo matamos. Pero ya veis que se puede hacer así, ¿vale? Si tenéis paciencia y queréis subir el nivel de los añadidos, pues ya veis. Con este tipo se puede hacer. Pero bueno. En tal caso, vamos a continuar y ya está. Tampoco vamos aquí a... A tirarnos toda la vida, media vida aquí, porque si no nos van a dar las uvas, tío. En lo que queremos subir el nivel de los añadidos, ¿no? Así que vamos a continuar por aquí y ya está, chicos. Lo que sí vamos a hacer... Un pequeño cambio con... Nuestro amigo Darth. Es cambiarle el añadido. Para que suban los demás. Que este está al tope. Volcán está al 5. Vamos a meterle, por ejemplo, este. Vale. Con la vid. Vale. Bueno, le dejamos este. Tifón de varas. Y con Rose, el que está por ahora. Vale. Pues venga. A seguir. Vamos a ver. Vamos por aquí abajo. Vamos a dar toda la vuelta, pero vamos a examinar la parte derecha. Para coger el cofre que hemos visto antes. Al principio, nada más llegar. Mira, otra vez este. A ver si se defiende, por un cual solo. Vamos a ver. Mierda, tío. ¿Cómo salida? Joder. ¿Cómo sale el bloqueo ahí medio, tío? Es imposible. Joder, tío. Hay que ser muy rápido ahí para darle el botón. Es que puta. Vamos a ver. Vamos. Lagarto, cabrón. Desciéndete. Ah, eso es. Vale, buen chico. Buen chico. Gracias. Gracias. Joder. Joder. Es que sí. Es prácticamente imposible, tío. Pulsar el botón círculo en mitad del añadido del hábit. De este añadido. Joder. Es difícil, ¿no? Hostia puta, tío. Venga, seguimos. Vamos. Otra vez. Qué majo. Gracias. Gracias. Vamos, ahí venga. Si no te mueves, mejor. Si no me atacas, mucho mejor. Pero va a ser que sí. En algún momento se te ataca. Bueno, venga. A por él. Se acabó la fiesta. Venga, detengo. Ala, buen viaje. Bueno. A ver. Puto cofre, tío. Ya podían haberlo puesto más cerca. Joder. Vale, Dart. Muy bien. Ahí me gusta. Vaste guay por la vida. Vas fallando, tío. Los golpes. Así me gusta. Eres, joder. Eres muy bueno, tío. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Merece la vuelta que hemos dado o no merece la pena? Para coger esto. Cota de malla. Cota de malla. Ojo al dato. Vamos a ver para quién es esto. Equipable para... Hostia. Pues sube bastante la defensa. Pues sube bastante la defensa del chisme este. Hostia puta, tío. Equipable para todos, parece. Menos para Sana, claro. Para Sana no se lo puede equipar estas cosas. La discriminan hasta las armaduras. ¿Vale? 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 Hay a veces que los cofres cuando se ven bastante lejos, no sé, como que le da uno pereza, ¿no? Y ya por dicho cofre, pero luego quizás puede ser que nos encontremos con que el cofre sea valioso, como es el caso, ¿no? O puede ser que reciamos una mierda, sinceramente, una puta mierda, una simple poción o, no sé, una poción encantada, por ejemplo, que no sirven absolutamente para nada. Ya sabéis que bloquean el juego, pero... En fin. Si arriesga uno a eso. A coger lo bueno o a coger lo malo, pero bueno. Vale, buen golpe, la vid, muy bien. Otro como Dark, tío, joder, fallando. Todo lo bueno. ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos? Otro nivel Otro nivel del dragón Joder, qué rápido, tío Qué rápido, Rose ¡Hostia! Nivel 2 Tenemos ya Dos barras de dragón Joder No me lo esperaba, tío Tan rápido, sinceramente Vale Bueno No se puede ver lo que hace Habrá que Cambiarle aquí la vestimenta un poco a Rose en el combate Para ver qué hace eso Ese ataque del dragón Bueno, sigamos por aquí A ver ¡Hostias! ¡Guau! ¿Pero qué? Una trampa, tío Bien, te ha despertado Ah, pero que estaba durmiendo ¡Hostias! Joder Sana pasa Desapercibido en cualquier parte Ni nos hemos fijado Que estaba Durmiendo, tío Chicos Mirad esto A ver qué has encontrado Sana Todavía queda Agua pura en este bosque ¿Y qué pretendes? Dándonos un baño Al menos No todo el bosque Está contaminado Vale, pero vámonos Si vencemos al monstruo El bosque se salvará Así que venga El prioritario es El dragoncito A ver, esto nos cura, creo Es una Una especie de lago Sí, curambero Que nos cura Vale, vale Bueno A ver Veo Ve mis ojos un montón de cofres Un montonazo, tío Vemos tres cofres Y hay más Siguiendo por aquí Vemos que hay más Con lo cual Podemos ir al grano Directamente al objetivo principal Que es por aquí arriba Pero tenemos esto Estas plantas O lo que coño es esto Que nos corta el camino ¿No? Vale Pensemos Vamos a ver Vamos a meternos Por estos agujeros En forma de culo A ver Vale Tocando esto ¿Qué está pasando? Pues mira Si lo tocas Reacciona con eso Vale Con lo cual El tema está claro ¿No? Está bastante fácil Hay que tocar todas las Las mierdas esas Lo que coño sea eso Para que podamos seguir Así que Vamos a quitarlas todas ¿No? Todas las plantas esas Hostia Mira Un grupo de dos Dos lagartos Vale Venga Defiéndete Valiente Vamos Defiéndete Joder Con la vis Tío Megawen 10 Vale Otro nivel Con dart Mira que bien Nivel 2 Explosión Genial La cosa avanza ¿No? Avanza bastante bien Con los dragones De hecho No sé si En mi primera partida Que jugué Este juego Llegué A esta parte Con el nivel 2 Del dragón Creo que no Avancé mucho más Y todavía tenía El nivel 1 Tío Era una partida Un poco rara ¿No? Pero claro Ya se sabe Las primeras partidas Siempre son Un desastre Pero bueno Vale Venga Vamos a ver Seguimos cogiendo Más cosas Y abriendo camino A ver Florecilla Vamos Ahí Púdrete Muy bien No A ver Dart ¿Por qué bajas? Tío ¿Por qué bajas? Explícamelo Si yo no No te da la orden Tío Sube Venga El combate va a aparecer A la de 3 ¿A que sí? Verás Es que siempre es igual Tío Siempre igual Ah pues no Está tardando Mejor 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 No Otra vez tío ¿Por qué bajas? Dart Esto que es Amuleto del valor Accesorio Vamos a comprobar Que hace esto Evita estado normal Por miedo Vale Equipando esto Evitamos que dar Sea un cagón Que no se caga las patas Tío Que no entre en ese estado En estado miedo Hostia Vale, vale, vale Mierda tío ¿Veis? 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 Es que es imposible Tío Cuando sale Joder El puto bloqueo Del ataque Del aviv Hay que ser muy rápido Tío Hostia Eso para Eso para Dart Muy mal Muy mal Bueno Más que para Dart Para el aviv Joder tío Le ha quitado más al aviv Que a Dart Venga ya Bueno Nos queda un cofre Un cofrecito Vamos a ver como demonios Llegamos a él A ver que se quita Vale Muy bien Como demonios Continúo A ver ¿Será por aquí? Ah, sí Vale, vale Pero nos queda coger El cofre que estaba antes Ahí Vamos a ver como Aquí no salimos En cogerlo Chicos Así que vamos a Investigar a ver como Coger ese cofre Ya que estamos aquí Nos curamos Muy bien Vale, qué manía Qué manía Tío Con darle a like Justamente cuando sale El simbolito Este Joder Qué manía Tío Venga Ahora Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos Vamos El dragón Sin pacienta Sin pacienta El dragoncito Vale Qué cojones Tío Se le ha dado Si le da bien Vale Mira Por aquí Es joder Qué fácil Tío Es el cofre este Pero no hay espacio No hay espacio Nuestro querido baúl Pues venga A liberar Vamos a tirar A ver El qué Uno de estos Venga Fuera ¿Por qué lo intercambiamos? Por el mismo Tío Por el mismo Qué bueno Llevan dos veces Nos ha pasado esto dos veces Ya Bueno A ver Vale Por aquí es Pues venga Vamos a guardar Ya que estamos aquí Y a luchar Chicos Contra el El dragón Bueno Antes de nada Vamos a cambiar La dar Para que tenga más ataque Su añadido Vamos a meterle este Volcán Al aviz El que está Con rose también Vale Perfecto Si porque si no así Es que No sé Desperdiciaríamos Un poco el ataque De dar Si le metemos Otro añadido Que no sea volcán Ahora mismo Porque tal y como está Yo creo que otro añadido Pues sea más efectivo Que este Que no hay más Pero bueno En fin Que no hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres... ¡Graham! ¿Me conoces? Nunca lo olvidaré Era el jefe de la segunda caballería de Basil ¡Graham! Antes era el padrino de mi padre ¡Vaya, vaya! O sea, que tienen relación entre ellos Vale, vale Uy, pinta mal la cosa, ¿no? ¡Uf! No creo que este encuentro sea Muy favorable para el equipo ¡Vamos a ver! Al Rey Albert también ¡Hostia, tío! ¡Oh, oh! ¡El poder del dragón! Verde ¡Hostia! Eso indica que ya... Si logramos romperle la cabeza Podemos hacer que le aviz Supongo yo, creo que sí Podríamos hacer que se convierta en dragón Pero antes hay que matarle ¡Hostia! Y viene con... Con regalo, tío Viene con este juguete ¿Qué me traes? El dragón del principio ¿Os acordáis al que vimos? Pues aquí está Venga, tío Hay un dragón de por medio ¿Qué cojones haces aquí Hablando con el tipo este? ¡Vamos! El dragón no sabe hablar Pero... Se sabe... ¡Morder! Vale A ver Bueno Momento un poco delicado Quizás este combate Es el primero que más cuesta El juego Vale Dado que son dos Y encima el... Graham es un... Bueno Un guerrero digamos Que es bastante útil Con magias, ¿no? Quita bastante vida con magias Así que lo primero que vamos a intentar Es matarle a él Y luego a por el dragón Vamos a ver ¿A qué le pone el hable? Los dos a... A tierra Vale Hay elementos Objetos Tres elementos Sí, mira Perfecto Elemento tierra Vale A este Venga Vamos Rose ¿Cuánto le quitas? Hostia, tío 168 Eso ha estado muy bien Rose Vale Amarillo Ojo al dato, eh Dos ataques y amarillo Vale Vamos a probar a... Sí ¿Por qué no? En dragón Venga ¿Has visto? Greyhound Yo también tengo alitas Tío Yo también sé volar Como un dragón Sí Yo también sé volar Tío No 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 Vale, físicamente no vale una mierda, ¿no? Es un mojón, tío Aunque, hostia, es muy ágil Es muy ágil, vaya, vaya En rojo Vale, te tengo Vamos a... Utilizar... Ataque de luz, no Ataque de... Elemento de fuego, venga Vamos a ver Allá voy Un regalito, tío Vamos, 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 vamos Vamos ahí, vamos, dale Vamos, vamos Vale, venga Uno menos Ahora lo tenemos bastante sencillo Porque podemos utilizar el... La piedra sello que cogimos, si os acordáis en... Las marismas, al completar esa parte para inmovilizarle, tres veces Pero... A ver... A ver... Venga, dragóncito Vas tú detrás De tu amo Vale, a ver Supongo que esto funcionará contra los jefes Creo que sí Funcionará contra todos Los enemigos en general O no Vamos a comprobarlo No ¿Venga? Acabla No 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 O No No Parece que no Parece que no funciona chicos Porque nos ha atacado Nos ha encadado un poco el diente A Dark Hostia puta tío Pues pensaba que si Recordaba que este objeto era Vamos aceptaba Con los jefes Pero ya veo que no Bueno no pasa nada Vale amarillo Venga Rojo Oh my god A punto de morir Vale Genial Bueno Parece mentira Estos combates Lo poco que nos cuestan ¿No? Para ser Como os he dicho antes Uno de los más complicados De momento De lo que llamo este juego Vale Sube un nivel con todos Prácticamente Sí Es curioso porque Fijaros que este combate Me costó bastante Pero bastantes intentos No sabéis cuántos Me tiré para Intentar ganar Y ahora como veis Es que vamos Ni 10 minutos Tío No se ha durado Los dos Como son las cosas Vale Ahora viene aquí El momento de Lamentarse Por parte de Graham Tío 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 Vale Venga Que sí Te queremos Te has casa en paz Graham Dale ya el poder a Lávid Por el amor de Dios Suerte Rose De estar muerto Joder Que tipo más rara Se alegra de De ver morir Al Al tipo este Joder ¿Qué es esto? Un collar Tío Un colgante Para que te lo pongas Te recuerdo Que coincidencia No puede ser O será el destino Lávid Quizás Tú también seas Un dragón Te ha elegido Tío Así que venga No rechaces El poder del Dragón Los ha jodido Que acepta Es un poder No es una caja De zapatos Rose El amor de Dios El amor de Dios Vale Coger espíritu Tal tal Bla 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 Dragón de Jade Muy bien Bien dicho Ahora que por fin Hemos acabado Podéis iros ya Bueno Ya está otra vez Vale Vale Tendremos que ir a Loan Loan Ese pueblo De convenciartes Si eso es Dicen que hay Hay un gran médico Rápido Vámonos Muy bien Pues nada Recién Obtenido el poder De Lávid Para Convertirse En este Gran dragón Uno más Tenemos Vale Elemento Viento Muy bien Perfecto Vamos a ver Bueno Por nada Hecho estas Pequeñas cosas Ya podemos Decir adiós Al capítulo Chicos Vamos a salir Vamos a Bueno El objetivo principal Como hemos visto Es entrar en En el pueblo En el siguiente pueblo Que es Loan Este cartel Que nos dice Izquierda Atajo a Vale Derecha Guarida del dragón Ojo Avalanchas Ah vale Joder Creía que era algo Más importante Bueno Pues nada Aquí tenemos El pueblo Está cerca Perfecto Pues Todo esto Para el siguiente capítulo Chicos Capítulo 10 Así que Espero que os haya gustado Este episodio Y toda la serie En general Nos quedan muchos capítulos Para completar Vale Así que Bueno Pues un saludo Para todos Chicos y chicas Como siempre Gracias Lo hace más A los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima No